A ver, cuando empezamos no lo esperaba, cuando empezamos no nos involucramos con ese objetivo. Es más, ustedes saben que a mí me encanta donde estoy, estoy en vialidad, me encanta el trabajo que estamos haciendo, pero después cuando fuimos avanzando en la campaña sí sentimos, porque uno tiene tanto tiempo en política como una percepción de lo que la gente va apoyando, y sentimos mucho afecto, mucho afecto, mucho... Y además parece que prendió eso de que la gente era dueña de poder armar la lista, y eso también nos ayudó. Porque la verdad que nosotros, vamos a ser sinceros, había tres opciones, una tenía mucho más estructura, ¿no? Entonces nosotros siempre insistíamos en que dependíamos de ustedes, de los medios que nos dan la posibilidad de hablarles a la gente, y del voto decisivo del que va solo a votar el voto independiente. Entonces, esa posibilidad, insistíamos, y creo que la gente le prendió y dijo, bueno, yo tengo la posibilidad de armar la lista, y siempre repetíamos también de que si era así, nuestra responsabilidad iba a ser doble, porque después a los únicos que tenemos que rendir cuentas son a ellos. Así que ojalá que... Vos decías recién, Ingrid, esto de que cuando empezaron no tenías la expectativa de llegar al Congreso, de formar la lista oficial, te gusta mucho donde está, y bueno, y lo venís repitiendo desde el inicio de la campaña, pero permítime que te haga esta pregunta, porque en realidad me la veo como periodista, ¿puede ser también que esta posibilidad, si los números se dan como nosotros lo tenemos, y como me parece que ustedes lo tienen, una sensación de revancha ganada? Bueno, no sé si revancha ganada, pero sí de poder haber, a ver, nosotros venimos hace mucho tiempo y muchas veces fuimos censuradas, ¿no? Censurados, o sea, nos dijeron, no podés participar, eso nos han dicho muchas veces. A eso me refiero. Sí, y en esta oportunidad que nos han dado, es más, nos pidieron que participemos, porque nosotros no teníamos decidido, nos pidieron, sí es una buena sensación poder haber, o demostrar que, bueno, que trabajando con mucho esfuerzo, porque nadie nos regaló nada, digamos, que tuvimos acompañamiento de la gente, pero tampoco hay que darse por ganador, ni mucho menos. Creo que lo que hay que hacer es seguir trabajando, seguir en esta postura, y mirar hacia octubre, que más allá de los números, quedemos en la lista, no quedemos, no importa, somos ya muy agradecidos con la gente y con ustedes, y seguir trabajando para que en octubre el resultado del presidente sea el que realmente queremos.